¡Ja, ja, ja! Ya vamos capturando a él. A él. A él. Vamos a capturar uno por uno los que tenemos aquí en la foto. Es que yo, patrón, entonces cuál es que es el siguiente, patrón? Cuál es que ese perro. ¿Tú no sabes quién soy yo? ¡Dale a la jota! ¡Atención! ¡Vivelo! Vamos a capturarlo al gringo. ¡Nadie se mete con la hoja! ¡Vivelo!